¿Sabías que podés iluminar mejor y ahorrar en tu factura de consumo de electricidad con luminarias solares o LED Sunboard? Las podés encontrar en Garimport, porque la iluminación también es seguridad. www.garimport.com Bueno, nos estabas contando un poco tu sentimiento, yo creo que un poco también la posibilidad como historiador para que nos puedas brindar en detalle la significancia de lo que ha sido Lázarov para Danubio. Uno simplemente a distancia lo que dice el ADN mismo del equipo de la curva, justamente Juan Lázarov. Sí, sin duda, ¿no? Si siempre decimos, comentamos lo que es un símbolo para una institución, Juan Lázarov es eso, ¿no? Un símbolo para la institución, porque él conjuntamente con sus hermanos y los hermanos Olivera, fueron los que fundaron el club, ¿no? Esto es un sentimiento muy especial que tengo también, porque yo fui muy amigo de Juan. Lo conocí a él y a Miguel cuando yo tenía 14 años, así que te imaginas el sentimiento que tengo. Incluso actualmente me llamaba toda la semana para saber la vida del club, darme sus opiniones, siempre humildemente, sus consejos. Me tranquilizaba cuando perdía, bueno, decíamos, ¿sabés cuántas veces pasé yo estos momentos en el club? Claro. O con la selección, igual, que decían, pero mirá que hasta nosotros teníamos contra. Así que, imaginate, ¿no?, lo que es para mí. Bueno, hablar de Juan Lázarov, Juan Lázarov, el apellido nomás ya es sinónimo de lo que es Danubio, ¿no? Bueno, solo nombrarlo es adentrarse un poco en la historia danubiana. Tanto Juancito, como le decía yo, y Miguel, bueno, involucraron a toda la familia, ¿no?, para formar el cuadrito del barrio. La madre fue el que bautizó el club. El hermano de la madre, Jorge Minchef, fue el primer director técnico que tuvieron. Y hasta Penca, su hermana, fue la lavandera oficial de las primeras camisetas. Iba a tener un sueldo que me contaba Juan que jamás le pagaron, ¿no? Sí, vos sabés que yo leía hoy algo de eso, que incluso vos lo habías puesto y está en la página de Danubio. La verdad, todo muy pintoresco, o sea, un grupo de hermanos con su mamá y con otros hermanos que fundan el club por un lado. Por otro lado, cada uno con una función para desempeñar. El tío, como bien vos decís, que termina siendo técnico, la hermana que termina siendo la lavandera oficial. Él con su hermano que termina siendo jugador, después dirigente, después delegado, después, bueno, obviamente socio, presidente, honorario. O sea, es tremendo. Sí, sí, es una historia creo que inigualable, ¿no? Tal vez hasta en el mundo entero que un grupo de niños escolares en los recreos de la escuela, en este caso de la República de Nicaragua, la única asistente por aquellos años en la curva de Maroña, decidieron fundar un club y llegar a lo que es hoy Danubio, ¿no? Bueno, sí, como bien decías Pillo, primero empezaron jugando en ese cuadrito. Juan era menor que Miguel y que los Olivera. Y bueno, empezaron en la Plaza de Deportes número 5. Juan alcanzó a jugar la ansiada revancha con el poderoso equipo, como decían las crónicas de la época, de la Plaza de Deportes número 5, ya como Danubio. Y bueno, y después básicamente siguió su carrera directriz, ¿no? Prácticamente siempre inseparablemente con su hermano Miguel, que siempre Juan no solo lo idolatró, sino que siempre decía que fue el verdadero caudillo de llevar adelante esto de Danubio. Juan tuvo una actuación directriz destacada y muy extensa, y fue directivo del club con breves intervalos en la década del 50, del 60, del 70 y hasta del 80. Hasta el 80, ¿no? Claro, claro. Sí, sí. Bueno, fue integrante de la directiva cuando Danubio logra el primer vicecampeonato uruguayo en el año 54, que por aquellos lados, época, llegar segundo en un campeonato uruguayo era poco menos que una epopeya, ¿no? Fue, por ejemplo, el ideólogo de hacer el estadio, no al ras del piso, sino haciendo un pozo, para poder luego vender la tierra y ayudar a financiar las obras, ¿no? Claro. Lo cual les permitió, por aquella época, estamos hablando del año 57, hacer un estadio que aún hoy es uno de los mejores del país, ¿no? También le cabe la responsabilidad a Juan de ir a buscar a Araquem de Melo, ¿no? En el año 66, que fue el primer goleador del campeonato uruguayo con la camiseta Danubio, ¿no? ¿Brasileño era? Brasileño, sí, que había jugado en Vasco da Gama. Él me contó incluso que lo encontró pescando allá en Río Janeiro, como que estaba retirado prácticamente del fútbol. Y él le dijo, mire que lo vengo a buscar porque usted es recomendado de C.C. Moreira. Y bueno, y al final se lo trajo y llegó a ser goleador. Danubio después lo vendió a Huracán de Parque Patricio, ¿no? Claro. Por ejemplo, Juan como delegado fue donde más se destacó. Es verdad que sobre el fin de la década del 70, él logra frenar un campeonato. Porque los jugadores de Danubio, ¿sabés por qué? A ver, ¿me impacta esto? En el año 79, se jugó, como bien recordarán, el juvenil de plata acá en Montereo. Claro. Jugaba Alagüí, Daniel Martínez, Roberto Rol, Zurdo Viera. Como siempre, Danubio ha constituido sus equipos con jóvenes provenientes de su semillero. Y aunque tengan 19 años, igual juegan y jugaban y hasta con menos. Y bueno, eran la base de ese equipo de Danubio. Y estaban afectados a la selección que dirigía Raúl Ventancourt. Claro. Y Danubio perdió siete partidos seguidos. Sí, los jugadores se afectaban a la selección. Estaban afectados, no los podía utilizar. Y bueno, hizo una gestión, Juan, que se paralizó el campeonato uruguayo. Hasta que volvieron los jugadores, terminaron los sudamericanos y volvieron los jugadores. Hola, yo te quiero decir algo que me pasó a mí cuando leía un poco de todo esto. Misma década, obviamente, estos 74-75, Liverpool en ese momento tiene a nivel deportivo una campaña y una participación muy importante. O sea, recordemos a la gente que en aquel momento era primera rueda y segunda rueda. O sea, vos no eras campeón de la apertura o de clausura. Exactamente. Liverpool tiene una primera rueda impecable. Termina primero invicto. Y la segunda rueda, Liverpool termina quedando por debajo de Peñarol. Justamente Danubio nos quita el invicto en Belvedere. Perdimos una serie de partidos y termina saliendo primero Peñarol, segundo Liverpool, el último partido lo juegan en el Estadio Centenario. Ya Peñarol campeón y Liverpool le gana 5-2. Ya siendo Peñarol campeón, pero Liverpool le gana 5-2. Y tercero Nacional. Y vos sabés que en aquel momento uno de los elementos que tenía un cuadrazo Liverpool que había pasado era que había también una situación vinculada a la selección y una serie de jugadores afectados a la selección terminaron en la recta final del campeonato disminuyendo desde el punto de vista deportivo el poderío de Liverpool. Una cosa que a mi viejo muchos años le criticaron. Bueno, entonces recuerdo, yo era bastante chico, no tan chico, yo nací en el 67, recuerdo que en esa época sabés que estaba muy comentado, no sé si vos te acordás, con Víctor Hugo Morales, que salía por Canal 4. Y me acuerdo, con el tiempo, una situación que estoy seguro que tiene que ver con esto, donde Danubio se paraba de punta con Juan y con una serie de compañeros porque entendían que justamente se diezmaba su caudal deportivo, su fortaleza deportiva, por los jugadores afectados a la selección, como bien decís vos, y ponían el ejemplo de tiempo atrás, de no hace tanto tiempo, como le pasó al Chichirarrea en Liverpool. Por eso yo recuerdo muy claramente esa situación. Sí, sí, fue una cosa increíble y creo que no se dio más. Para continuar, Juan era delegado también cuando Danubio juega por primera vez en el año 78, clasifica en enero de ese año, Liguilla del 77. Por primera vez en la Copa Libertadores de América, que en aquel momento iban solamente dos clubes, y bueno, y dejar afuera uno de los denominados grandes también era una hazaña. Pero lógicamente su visión, capacidad dirigencial, le permitió traspasar las fronteras danubianas y llegar a la AUF. Y así fue que a comienzos de la década del 80 integró la Secretaría en el área deportiva de la Copa de Oro, aquel torneo que jugamos con todos los campeones del mundo, y que bueno, por suerte ganaron a la Celeste. Luego fue también neutral el Consejo de Primera B, o sea, la segunda división profesional hoy, y durante varias temporadas también fue integrante y presidente del Colegio de Árbitros, ¿no? Claro. Así que Juan no solo fue un baluarte para Danubio, sino también para todo el fútbol uruguayo, ¿no? Claro. En Danubio, bueno, fue fundador, jugador, delegado, dirigente y presidente honorario, como decías vos, indudablemente uno de los hombres más importantes de la historia del club, ¿no? Vos sabés que este... Y te digo, hasta ayer, hasta hoy, con más de noventa y pico de años, noventa y siete años tenía, seguía palpitando por su Danubio como si fuera un purrete, ¿no? Claro, absolutamente. Vos sabés que yo creo que incluso por los noventa y siete años, por la cantidad de años que pudo vivir, por los años que le dedicó Danubio, por lo que significó, incluso te digo, hasta por la forma que se fue de esta vida, descansando y siguiendo prácticamente de largo, yo creo que es un dolor pero en calma. No sé si me explico. Un dolor tranquilo. Esas situaciones que pegan fuerte, sobre todo para ustedes, que lo conocieron de tantos años, pero con la tranquilidad como del deber cumplido, como que pasó por esta vida para dejar cosas, y a quienes les tuvo que dejar cosas se las dejó sin ningún tipo de duda. Yo creo que no se fue. Terminaría así. Pasó a ser una leyenda. Exactamente. Bueno, yo, mira, curiosamente, Aníbal, arrancamos el programa diciendo, bueno, se ha transformado hoy, luego de su forma de descansar ya continua, en una leyenda de Danubio, y compartimos plenamente. Pasa a ser hoy, justamente, Juan Lazzaroff, una leyenda de la mejor historia del equipo de la curva. Te agradecemos mucho por este ratito, porque de alguna manera correspondía que alguien muy vinculado a él pudiera, como lo hizo hoy Arturo del Campo en la tarde, que vos pudieras también transmitir todos estos conocimientos, todos estos conceptos de Juan, y yo decía que simplemente como un humilde homenaje de Tirando Pared, mañana vamos a estar en vivo desde la sede para hablar con todos los amigos de él, y para que de alguna manera puedan recordar en esas pequeñas entrevistas, pero seguramente muy sentidas, lo que ha dejado Juan Lazzaroff para Danubio y para el fútbol, ¿no? Perfecto, y bueno, para todos los danubianos que quieran darle su saludo final, mañana en la sede social, desde las 8 de la mañana hasta las 11.15, van a ser velados sus restos en nuestra sede social. Un abrazo grande, Aníbal, gracias por estar. Gracias, gracias a ustedes.